Hay algo que debes saber sobre mí. Me especializo en un tipo de mapa muy específico. ¿Estás hablando de bloques? Nosotros creamos el mundo de los bloques. ¿Qué te puedo hacer ahora? Todo está dentro de tu mente. Solo necesitamos tu imaginación. ¿Qué eres capaz de hacer? Creo que es el momento. ¿Comenzamos? Alimenta tu imaginación. Construye tu propia batalla imaginaria. BrickForce. 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 Abrac dunno. Brick Forge.